A fin de prevenir posibles casos de bullying o acoso escolar en las escuelas, la Defensoría del Pueblo capacitó a más de 170 alcaldes y regidores de diversos colegios públicos y privados de la Ciudad de Juliaca para que puedan identificar estos casos de violencia y alertarlo. Yo voy a compartir el día de hoy con ustedes un poquito qué hace la Defensoría del Pueblo. El presidente de la Coordinadora de Municipios Escolares Codeme de Juliaca, Elías Mamani Pampa, sostuvo que en la reunión se analizó la influencia de los medios de comunicación en el comportamiento de los escolares. Está latente en cada una de nuestras instituciones, tanto públicas y privadas. Para que ya no haya esto se necesita que cada persona tenga personalidad, tenga identidad y también aprovechando los medios de comunicación, pues, qué es la difunción o lo que difunden, pues, como indicaba a todos mis compañeros, difunden muerte, violencia, pues eso queda conocer a los jóvenes. Erradicarlos si es posible y, pues, poner más programas educativos para toda la comunidad estudiantil. La comisionada del Módulo de Atención de la Defensoría del Pueblo en Juliaca, María Zucasaca, Benavente, informó que, según las estadísticas, pocas instituciones educativas han informado a la Defensoría sobre casos de acoso estudiantil o bullying. Bueno, como les hemos informado a los estudiantes, la ley establece que las instituciones educativas mensualmente deben reportar a la Defensoría del Pueblo sobre los casos que tengan registrados de acoso escolar. Sin embargo, hasta el día de hoy ninguna institución educativa nos ha hecho llegar ningún informe. No podemos tener una estadística si no tenemos esa información. ¿En este caso habíamos preocupación, por eso? O probablemente hay un desconocimiento.